hola gente esto es lo que vamos a hacer hoy son sorrentinos de ricota nuez y jamón y tienen este por arriba tiene una manteca de albahaca y un poquito de verdeo así que bueno pero que les guste vamos a la receta nos vemos la gente como andan bueno acá con otra receta bueno hoy vamos a hacer una receta de pastas y bueno otra de las recetas que son también muy rentables ideal para un microemprendimiento así que en este caso vamos a hacer una pasta rellena muy fácil las pastas son siempre muy simples recuerden son son clásicas italianas las pastas y bueno son siempre con productos muy 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 simples cambia algunas cosas con los líquidos pero son siempre preparaciones relativamente simples ya vamos a ser más complejas pero vamos con la simple bueno mire que tengo acá siempre la receta de pasta para una pasta seca es en general cada 100 gramos de harina un huevo si tengo cada dos bien esa es una pasta clásica como de hecho hay pasta que se hacen solamente con yemas reemplazando la misma cantidad de peso del huevo por ejemplo acá yo tengo dos huevos los peces eran 100 gramos si eran 97 supóngase que eran 100 yo podría en vez de poner 100 gramos de huevo poner 5 yemas en vez de dos huevos 5 yemas y tendría 100 gramos y el efecto en la masa es una masa mucho más amarilla y es para pastas más secas si ahora bien yo voy a hacer una pasta rellena de ser sorrentino soy lo que yo hago cuando hago pasta rellena es acá tengo 300 gramos a casi tratando de usar harina de bajo contenido de gluten así que tengo 300 gramos de harina 40 bien tendría que tener tres huevos pero que tengo miren dos huevos casi 100 gramos 97 50 de aceite y 20 de agua sí pero 30 de agua le había puesto esto 30 de agua para que para que me dé una masa un poco más flexible y la sal 8 gramos para que me dé una masa más flexible que una masa de pasta seca si entonces da en vieron que en la en el hervor también se contrae un poquito la pasta y como el relleno si uno quiere frisar lo está bueno para frisar esto pero traten de hacer una masa así con este tipo o sea que tenga como líquido o aceite o agua no solamente huevos porque si no por ahí se puede quebrar en el freezer no sé si les pasó alguna vez o cuando le ponen mucho relleno y la pasta es media seca se tiende a quebrar es cuando llevan a no no sea el horno no perdón cuando llevan al hervor se abren entonces es importante utilizar o aceite o agua además del huevo no por supuesto así que esta receta entonces como dijimos muy simple miren qué hacemos estamos hablando de la masa después vemos el relleno no así que con la masa simplemente hacemos una colonita ponemos los líquidos teníamos 300 de harina 2 huevitos el aceite bien fácil mezclan todo el aceite el agua 30 de agua la sal todo junto bien fácil mezcló un poquito y después lo voy a amasar bien como si fuera una masa cualquiera de una masa de pan imagínense la diferencia que acá no hay levadura no hay nada acá no hay ningún leudante químico ni físico ni nada y biológico como sería levadura noten que la masa de pasta siempre es una masa más dura porque porque tiene con respecto a la harina siempre un 50 por ciento de líquido yo a éste le puse un chiquitín más para que me quede un poquito blanda pero es muy poquito o sea si yo tuviese un kilo de harina tendría en una masa de pan un 60 por ciento de líquido en general no o sea 600 de líquido puede ser agua leche depende del tipo de pan ahora estas masas tienen un 50 por ciento de líquido si tuviese un kilo de harina tendría que tener por ejemplo 10 huevos o sea 500 gramos de huevo entonces qué va a suceder va a ser una masa más dura es normal es normal es para que se seque más rápido así que simplemente lo amasamos bien que se hidrate bien si ven que la masa está demasiado dura le pueden poner un poquitín más de agua no hay no hay problema ahora vemos cuando se hidrate bien simplemente amasar los bien eso eso si es para pasta secas está bueno que esté bien bien dura si es para pasta rellena está bueno que esté dura pero no tanto para que no se quiebre lo que les decía antes un chiquitito más de agua pero apenitas y con eso va a ser suficiente perfecto ahora sí bueno y lo voy a amasar hasta lograr una masa siempre cuando hacen masa de pasta como es más dura traten de apoyarse sobre la masa y le van tirando el cuerpo ven así no hacen fuerza o sea le tiran el cuerpo ponen los brazos firmes y le tiran el cuerpo y así no tienen que hacer mucha fuerza ven que no queda nada de restitos de masa nada que es y lo más importante estas masas obviamente a pesar de que tienen poco gluten obviamente que el gluten se desarrolla que tenemos que hacer entonces dejarla descansar así que es importante hacer la masa y dejarla reposar cuánto cuánto tiempo digo en realidad está bueno hacerlo un día para el otro si quieren con una hora debería estar más que bien el reposo de la masa así para después empezar a estirarla vamos a estirar con máquina con una para como una laminadora manual una para que la marca es pasta linda pero con cualquier laminadora manual se puede hacer a mano o sea con palos sí pero dejenla descansar bien bien de un día para el otro así la masa se relaja bien bien porque cuesta mucho más con palos que con una maquinita así que lo que hago con esto es simplemente amasar un poquito más que quede bien listo ven que le falta un poquito y lo voy a llevar lo voy a dejar en heladera con film pero podría dejarlo acá en la mesa si lo van a dejar un día para el otro obviamente tiene huevo dejen en la heladera si lo van a dejar una hora pueden dejarlo acá temperaturalmente si es importante que esté tapadito para que no se seque con un film con un bowl invertido con lo que quieran y tienen una masa de pasta muy muy rápido y simple así que lo que voy a hacer con esto es dejarlo tapadito lo voy a dejar en la heladera una horita y después les muestro cómo seguimos bueno acá estamos entonces mientras esperamos que la masa se vaya relajando vemos el tema del relleno sí bueno yo lo voy a hacer de ricota nuez tengo acá y jamón sí obviamente pueden pueden hacerlo del relleno que quieran me gusta esta combinación bien bueno qué hago yo utilizo 400 gramos de ricota recuerden pueden comprarla si la quieren hacer acá les dejo un videíto para que para que lo vean pero bueno si no lo compran y si no la hacen de cota 400 de ricota 100 de nueces a mí me gustan las nueces picadas pero medias o sea chiquitas pero no polvo pero si les gusta más finita simplemente las procesan si quieren para que salga más barato pueden comprar la nuez partida pero que está la nuez mariposa que es enterita y como ésta lo van a tener que picar compren la nuez partida que es un poco un poco más barato tampoco mucho más barato pero es un poco más bien que más jamón importante no lo quise cortar para que lo vean traté de usar jamón de buena calidad ven que el jamón de buena calidad es claro tiene ven que se notan como vetitas no es un jamón todo homogéneo de un color rosa oscuro es un color ven suavecito tiene tiene vetitas de grasa el jamón más natural sí y si no compran cualquiera pero bueno este es mucho mejor al para ahora lo voy a cortar los picos chiquitito y lo pongo acá dentro pero les quería mostrar antes de cortarlo por eso que más voy a usar bueno sal por supuesto un poquito de sal ahí va que más un poquito de pimienta 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 negra uso pero la que ustedes quieran pueden usar es un poquito de pimienta negra un poquitín de pimienta negra qué más a mí me gusta poner nuez moscada también así un poquito de nuez moscada y le voy a poner un huevito y veo por ahí llevé dos huevos me parece pero voy a poner uno y vemos a ver cómo queda no es moscada lo rayan siempre está bueno de rayar en el momento porque le aporta más sabor un cuarto de nuez más bien entonces como le voy a picar el jamón les voy a poner el huevito ahora les muestro bueno le puse el jamón lo mezclamiento ya no le puse el huevo a 100 gramos de jamón no sé si les había dicho 100 gramos de jamón lo mezclan bien que más queso rallado unos 20 25 gramos ahí va y el huevo antes de ponerle el huevo pruebenlo a ver si está bien de sal de pimienta mezclenlo bien primero y pruebenlo antes de poner el huevo a ver si hay que rectificar un poquito ponerle más sal o ponerle un poco más de pimienta o un poco más de nuez moscada siempre también un poquitín más de sal le pondría un chiquitito más de sal perfecto ahora sí una vez que ya lo rectificaron que notan que está bien la sal todo mezclenlo bien le voy a poner un huevo y veo por ahí lleve dos siempre recuerden de cascarlo en un lugar y después colocarlo para estar seguros de que está en buen estado porque si lo colocan acá y el huevo está mal estado es como que contaminan toda la preparación que les dé una pasta más o menos que ustedes la puedan manguear que no se desarme mucho vieron que la ricota es de desarmarse bueno se puede no usar huevo también se puede poner queso crema pero en la cocción medio que se separa un poco pero si no quieren usar huevo no hay problema pueden no usar poner un poquito de como les digo que son un queso crema está bien con un huevo ven como se hace como una pasta en que se puede tomar no se vengo como voy a poner uno solo ahí va perfecto y ya tenemos este relleno ya la masa está descansada ahora voy con la masa están todos los usos que tiene la ricota lo pueden usar para salado lo pueden usar también para cosas dulces así que bueno lo voy a reservar esto en la heladera y traigo la masa y ya vemos bien el tema del armado bueno gente entonces acá estamos con la masa con la masa que ya se relajó perfecto y lo que voy a hacer es estirar acá tengo una máquina acá así que ahora les muestro bien cómodo bien la cámara y les muestro o lo que voy a hacer entonces es colocarle un poco de harina abajo un poquito arriba pasarla en el punto más más grueso de la máquina ahí lo que voy a hacer es bajarlo un poquito colocarle un pedacito de masa más o menos la mitad y lo pongo en el punto más más grueso de la máquina ahí va bien y vamos a empezar a pasarlo ahí va ¿ven? va saliendo el punto más grueso ahí lo voy a doblar lo que estoy haciendo es sobando la masa fíjense tengo este molde que es para hacer sorrentinos bien lo voy a tratar de sacar un poquito más del ancho del molde así que lo dejé así rectangular y lo voy a pasar de vuelta ahí vamos de vuelta en el mismo punto grueso ahí va y así poquito a poco voy a dar vuelta una más le voy a dar y así lo voy sacando ya lo voy a ir estirando de más grueso a más fino vamos ahí vamos ¿ven como va saliendo fácil? voy a echar un poquito con palo ahí va entonces vamos de más grueso a más fino se pueden ayudar con harina un poquito también ahí va ahí vamos ahí vamos eso ahí lo doy la última y ya lo empiezo a estirar perfecto ahora sí tiene harina y vamos ahí vamos después cada vez más fino ahí vamos cada vez más fino ahí va ahí va bueno pero ven como va quedando cada vez más fino un poquitín de harina más o menos de unos 2 milímetros lo vamos a hacer finito vamos por ahí si no tienen máquina no hay problema lo pueden hacer a palo pero bueno cuesta un poco más recuerden de relajar bien la masa esta tuvo un buen tiempo de descanso al final la dejé como dos horas porque bueno tuve que hacer unas cosas así que sigo estirando ahí un chiquitín de harina abajo bien ahora sí un poquito más finito que esto ahí está dos milímetros bueno le voy a dar la última pasadita con un chiquitín de harina ahí va ahí va ahí va fabuloso bien perfecto ahora sí perfecto tenemos la masa bien ¿qué voy a hacer ahora? miren muy fácil chiquitito de harina apenas sobre los moldes y la dejan caer sobre los moldes miren ahí está caigo sobre los moldes perfecto acá tengo un bordecito este bordecito que me quedó como con una punta agarran un montoncito hacen como una bolita eso perfecto van ahí ahí y la plaza que vayan ayudándose si ven que la masa les cuesta un poquito y se van ayudando con la con el pedacito de masa eso perfecto perfecto ven que me sobro porque esto es lo que voy a hacer para taparlos ahora van a ver cada cada este moldecito de estos que tiene ocho unidades bueno hay un perro que está ladrando cada uno que tiene ocho unidades es una porción así que bueno por supuesto los pueden frizar eso es lo bueno que uno puede frizar esta masa ya con el relleno y todo y después tenerla para cualquier momento cargo la manguita y les muestro para que lo acompañan y y y y y y y y Bueno, ahí estamos Con la manga cargadita Corte lo gordo Para que puedan salir tranquilamente las nueces Y lo relleno Ahí 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 van Bien llenitos Ahí va Con esta relleno también pueden hacer Canelones Bueno, bien ¿Qué voy a hacer ahora? Agarrar un pincelito Pincel a todos los bordes Bajo un poquito esto Pincel a los bordes Ahí Con agua, perdón Lo estoy pinzando con agua, disculpen No les dije Ahí Pincelito con agua Ahí sí les sobra un poquito Ahí, perfecto Ahí va Y simplemente dejan caer la pasta Ahí, vamos de vuelta Dejamos caer la otra parte Por eso les decía que está bueno que sobre Fíjense donde tengan bien el molde Ahí Ahí Justo para uno Bien Que ahora lo corto Fíjense de Que no se les vaya el relleno Ahí va Esa Bien Ahí va Perfecto Córtenlos bien Ahí va Ahí va Perfecto Así se pegan bien una masa con la otra ¿No? Ven que se vea bien esto Perdón A ver si me llegan a ver Ven esto Que se corte bien Venga Acá falta un poquito Por supuesto Toda esta masa Que Que está sobrando Por supuesto Que las La Este La utilizan ¿Eh? Toda esta masa Así retiro la masa Excedente Bueno Ahí ven que se pego un poquito Vamos a ver un poquito más Ahí Perfecto Ahí está Ahí va ¿Ven? Perfecto Toda esta masa excedente La Volvemos a utilizar ¿Ven? Perfecto Ahora noten Esto tiene del otro lado Esperen que no quiero que se den vueltas Ven que tiene un agujerito Del otro lado Este Es para que no haga vacío Así que directamente Lo dan vuelta Y ya tienen los orlandinos ¿Ven? Miren Tac ¿Ven? Ven que sale fácil Ahí quedaron dos Ahí va ¿Ven? Quedan como sombreritos Esperen que les muestro ¿Ven? Quedan bien Bien rellenitos ¿Ven? Bien gorditos Y cerraditos ¿Ven? Queda como con una Muesquita Porque el molde Tiene esa muesquita ¿Ven que tiene esa formita Esa muesquita Ahí Es difícil con la cámara A veces Ahí va ¿Ven? Bueno Esto sería como para una persona Una porción Así que así Los pueden frizar Yo ahora los voy a dejar en heladera Porque los voy a usar hoy Ahora les muestro Cuando los servimos todos Bien Voy a ir haciendo todo el resto Lo mismo lo pueden hacer Con otros sabores Y bueno Cuando los tengas todos Les muestro un poquito Cómo queda todo Así que sigo haciendo La misma técnica Sigo estirando Finito Le ponen un poquito de harina Lo ponen El relleno Lo tapan Y listo Así les muestro Porque voy a hacer más Voy a hacer toda la masa Normalmente me deberían salir Unos Unos 40 8 por 4 32 32 Más o menos O 40 Ahora vemos Claro 32 Serían 3 partes Deben ser 40 Ahora lo vemos Cuando termine Les digo exactamente El rinde Y el rinde del relleno Así les queda Bien claro Y lo pueden hacer en sus casas Sin problema Bueno acá tengo el resultado final Ven me salieron Totalmente salieron 37 Pero normalmente salen 40 Por ahí un poquitín más fino A la masa Me quedó un pedacito de masa Mirá este pedacito nada más Que bueno Lo terminé tirando Pero normalmente salen 40 Con esta receta Bueno 37 Bien Ahora lo que pueden hacer es Yo ahora los voy a cocinar Obvio Pero Los puedo dejar así Y frizarlos Yo ahora los puse sobre harina Pero lo que hago es Colocarle un film Voy a usar los que voy a usar Que son 16 Dos porciones Con el resto Lo que voy a hacer Es colocarle un film Abajo Un folex Un plástico Lo que ustedes quieran Y los voy a distribuir ahí ¿Sí? Y los voy a frizar así Una vez que estén frizados Congelados duro Piedra Los pongo en bolsitas En porciones Pero recuerden de No apilarlos Porque si no Se pegan todos Así que es muy importante eso Así que lo que voy a hacer Es separar esos Y después les muestro Separar los que voy a cocinar Después les muestro Como los cocino y todo Así que vamos con eso Ah perdón Una cosa que no les había dicho Que les quería mostrar Miren Estos moldecitos Son moldecitos de plástico Bien simples Ahora fíjense que tienen Como un encastrecito acá Y un encastrecito acá ¿Ven? Acá Eso es para colocar Uno con otro No tengo más moldes para mostrar Pero si no Se encastra uno con otro Y se colocan en la mesa Muchos Cuando uno trabaja En producción Hay sobadoras Donde tiene O sea vamos Esta maquinita manual También es una sobadora Pero vieron que la boquita Es angostita O sea sirve como para esto Un poquito más ancho En realidad sale Las sobadoras tienen La boca mucho más grande Entonces uno puede Estirarlo con una sobadora O con una laminadora Y disponer más moldes Pueden colocar así Dos Uno con otro Y tirar todos juntos ¿Vieron que una cosa Que está bueno Es estirar mucha masa Entonces Como hice yo Vieron Estiré una parte Le puse el relleno Y la misma masa doblada La puse por encima Cortan con el palo Y agarran la masa Ponen otra vez Y así Es mucho más rápido Para elaborar ¿Sí? Así que bueno Ahora sí les muestro Después el tema de la cocción Bueno gente Entonces miren En abundante agua Hirviendo con sal Vamos a colocar Esto ¿Ven los sorrendinos? Y a la par Voy a hacer una salsa rápida Que es muy simple Que le va muy bien a esto Recuerden que la ricota Es muy suave Así que miren Voy a ir tirando Los sorrendinos ahí Máximo Ahí Eso Voy a colocar los 16 Ah vean No es necesario ponerle Aceite Al agua Ni nada Porque Es abundante El agua Vamos a colocar todo Perfecto 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 Y vamos a dejar Que se cocinen Unos 7 minutos 6 minutos Recuerden que van a subir Cuando estén Listos ¿Sí? Bien Para la salsa Muy fácil Miren Lo que voy a hacer acá Es colocar Voy a hacer una manteca De albahaca Manteca Ahí está La albahaca Último momento O sea ahora La voy a picar Así queda Y así no se oxida Tanto ¿Sí? Voy a picar la albahaca Ahí vamos a ver Voy a mover un poquito Los sorbentinos Ahí está Perfecto Manteca ahí Perfecto Voy a ir picando la albahaca Yo tengo albahaca fresca Acá miren ¿Ven? Albahaca fresca Lo voy a picar chiquito Eso Último momento Siempre Porque la albahaca Se oxida Bastante Entonces Está bueno Que Este Que Picarla Último momento Y la manteca Traten de que no se Que no se les queme No queremos una manteca No aceto Una manteca más oscura Queremos una manteca normal Bien cortadita La albahaca Recuerden que los medios grasos Lo que hacen es Potencian el sabor Así que Cuando la albahaca Se integre a la manteca Vamos a lograr Que el sabor Se potencie mucho más ¿Eh? Picar chiquitita La albahaca Siempre mejor Así fresca ¿Eh? Ahí va Acá tengo la manteca A ver si lo ven Ahí está Perfecto Vamos con la albahaca Bárbaro La retiro del fuego Para que no sea Cocinando mucho Eso Así se enfría un poquito Bien Un cachitín de aceite Para que no se pase De temperatura Ahí No quiero que se me pase Y que bien con la manteca Como tiene Restos lácteos Tiende a A quemarse rápido Como la olla Esta es Vale La sartén Es de fondo grueso Sigue manteniendo el calor ¿Ven como Fueron subiendo Los sorrentinos? Perfecto Ahí está Perfecto Así que Los voy a pasar A un platito Los iba a sarteñar En la sartén Pero me parece que van a ser Muchos Se van a saltar Los voy a pasar A un plato Y le vuelco La manteca por encima Ahora les muestro Bueno Perfecto Como les decía Ahí apague la manteca Entre 6 y 8 La porción normal A mi me gusta ponerle 8 Pero bueno Si ustedes quieren ponerle 6 Va bien Igual Para mi con 8 Está más que bien Así que bueno Vamos a colocarle la manteca Esta saborizada Con albahaca Eso Voy a ponerle el otro Eso Perfecto Ahí Un poquitito Albaquita Y corté además Ahí va Corté además Un poquito De Cebollita de verde Solo la parte verde Es muy poquito Para ponerle por encima Para darle un poquito De frescura Eso Perfecto Al otro lo mismo Perdón No se ven bien Ahí Lo mismo Un poquito de verdeo Para darle Un chiquitín de frescura Queda muy rico Muy fresco Una hojita de albahaca En el medio Ahí no Y una hojita de albahaca En el medio Bueno Ahí están ¿Ven? Perfecto Mirá Les corto Les corto uno Para que lo vean ¿Ven el relleno? Ven como queda Bien armadito Nuez Jamón Y ricota Bueno Espero que les haya gustado Y bueno Me dejan la receta Si quieren En el comentario Si quieren Este Alguna Otro tipo de receta Me avisan Y bueno Les dejo Les dejo esta receta Para bueno Ya vamos a seguir Haciendo pasta Así que bueno Está bueno que lo vean Bueno Espero que les haya gustado Si no se suscribieron Suscríbanse Nos vemos Chau chau